La pandemia del SIDA se ha cobrado la vida de cerca de 40 millones de personas. Otros 35 millones viven hoy con el VIH. Los científicos de todo el mundo luchan contra el virus y están cada vez más cerca de crear una vacuna que impediría o eliminaría la infección. En el programa de hoy abordamos la guerra contra el SIDA. Nuestra búsqueda de una vacuna contra el VIH comienza en un lugar poco común. Este festival amateur de drag queens en Barcelona es una buena oportunidad para los activistas anti-VIH de ponerse en contacto con la comunidad en riesgo. Yo fui diagnosticado en 1986 cuando no había ningún tratamiento disponible, lo cual supuso un shock muy importante en mi vida, pero también me proporcionó de alguna forma la inquietud de buscar soluciones. Aquí en Barcelona los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres representan el 81% de las nuevas infecciones por el VIH. Las campañas públicas traen a la gente en riesgo a centros como este, el Checkpoint de Barcelona, donde pueden realizarse las pruebas del VIH de manera rápida y anónima. Cientos de clientes habituales acordaron compartir sus muestras de sangre con los investigadores. Para los inmunólogos se trata de un recurso muy valioso. Cuando la investigación precisa de personas con una patología puede encontrar a estas personas en el contexto hospitalario, pero cuando lo que se necesita es actuar sobre personas sanas, estas personas no pueden ser reclutadas en las calles y por tanto este centro al que atienden miles de hombres, en este caso hombres gays anualmente, pues es una fuente también para que estas personas puedan involucrarse en la investigación. El grupo de científicos liderado por Christian Brander ha mostrado cómo el sistema inmunitario de los hombres que tienen muchas parejas masculinas responde desarrollando cierta resistencia al VIH. Si podemos identificar a los individuos que están protegidos contra la infección del VIH, entonces podremos usar esos datos para construir una vacuna que protegería a todo el mundo. Hemos estado analizando algunos casos de gente que parecía haber mostrado una respuesta inmunitaria muy específica contra el virus. Debemos estudiar seriamente este asunto, pero sin duda sería una gran ayuda a la hora de crear las vacunas. Por supuesto, los científicos emplean medidas extremadamente seguras en su trabajo en el laboratorio. En este laboratorio tomamos células defensivas especializadas de muestras de sangre y las estimulamos con piezas o partes del virus. Después comprobamos qué células reaccionan al virus y cuáles no. Esto es muy importante porque queremos entender si estas personas sanas del Checkpoint de Barcelona tienen más de estas células, gracias a las cuales están a salvo de infectarse. También podemos comparar estas células con las de otra gente que sí está infectada y preguntarnos en qué son diferentes. Las vacunas basadas en ese conocimiento podrían ayudar a luchar contra la infección existente, pero el objetivo principal es ayudar al sistema inmunitario a prevenir que el virus infecte a la persona. La vacuna que estamos persiguiendo es una vacuna preventiva y lo que estamos investigando es su inmunología. ¿Cuán inmune al virus será una persona sana a la que demos esa vacuna? Las vacunas candidatas creadas en laboratorio pueden funcionar o no. Antes de probarlas en humanos, los científicos deben estar convencidos de que estos compuestos son seguros y de que tendrán un efecto positivo en el sistema inmunitario. Normalmente lo que hacemos es vacunar a los ratones y recuperar el bazo, que es donde hay una alta concentración de células de la línea blanca. Usamos estas células de la línea blanca para medir respuestas de leucocitos en frente a la vacuna. Se trata de una lucha internacional. Los investigadores coordinan sus esfuerzos con otros colegas alrededor de varios países, desde Perú y Mozambique hasta Alemania, Reino Unido y Francia. Crear una vacuna efectiva son una de las muchas tareas de este proyecto europeo de investigación. Estamos en París, donde los científicos usan muestras de piel humana para aprender a vacunar a la gente contra el VIH sin necesidad de usar una aguja. Esta piel sobrante de cirugías plásticas permite a los investigadores de la Universidad Pierre de Malie-Courie perfeccionar su innovador método de una vacunación simple, indolora y sin agujas. La vacuna es un tejido muy rico en células presentadoras de antígenos, que son células de la epidermis o de la dermis. La vacuna puede ser dirigida a estas células y se transporta a los órganos linfoides para ser presentada al sistema inmunitario. La vacuna libre de agujas funciona de manera sencilla. Con una cinta adhesiva retiramos pequeños pelos de la piel por cuyo orificio entrarán las partículas de la vacuna. La capa exterior de nuestra protección contra el medio ambiente ha desarrollado mecanismos que pueden fortalecer la eficacia de las vacunas. Mediante el estudio de muestras de piel bajo el microscopio, los científicos averiguan si su método funciona como pretenden. Vamos a poder comprobar gracias a estos cortes, de manera microscópica, cuál es la cantidad y la localización de las partículas de la vacuna que han penetrado en la piel humana. El análisis muestra que las partículas nanoscópicas de la vacuna han llegado con éxito a las células diana o células blancas. La vacuna es admitida por estas células que están en torno a los folículos pilosos y que son presentadas al sistema inmunitario. A partir de aquí la idea es la de poder inducir una buena respuesta inmunitaria en los pacientes. La vacunación libre de agujas tiene sus ventajas, pero ¿será efectiva en un entorno clínico? Nos responden a esa pregunta en Londres, donde tienen lugar los estudios clínicos. Yo soy VIH negativo, que es por lo que estoy capacitado para participar en este estudio, pero tengo amigos que son VIH positivo. He apoyado durante mucho tiempo campañas contra el VIH, pero esta es sin duda mi gran oportunidad de hacer mucho más por la causa. Nick es uno de los 30 voluntarios que recibieron vacunas sin inyecciones durante un periodo de seis meses en el Hospital St. Mary's de Londres. El tipo de gente que participa en esto es normalmente gente sana, con un índice de masa corporal por debajo de 30, y con una edad comprometida entre los 18 y los 45 años. Los investigadores no suelen tener ningún problema médico significativo y no toman ningún medicamento que pueda afectar a su sistema inmunitario, como por ejemplo esteroides. Los investigadores siguen un estudiado protocolo que incluye la medición de varios parámetros de salud, así como la toma de fotografías que documenten la condición de la piel antes de la vacunación. En este método no hay agujas y eso es muy interesante. Todos sabemos que vacunar a alguien siempre ha ido ligado a un pinchazo en el músculo. Sin duda es mejor sin aguja. Es algo muy nuevo, es una gran técnica que está siendo desarrollada y hasta el momento todos los participantes han respondido bien a la vacuna. No me ha dolido en absoluto. El único pero es que debes estar con el brazo levantado durante 20 minutos, mientras la vacuna se seca antes de poner un vendaje. Ha sido muy fácil y estoy muy aliviado porque desde luego no soy muy fan de las agujas. Ha sido fantástico, ha estado muy bien. Lleva algo de tiempo porque tenemos que preparar la piel y después dejar secar la vacuna. Tampoco te puedes lavar o sudar durante 24 horas. Esa es sin duda la gran desventaja que nos encontramos cuando tratamos de captar a nuevos participantes. Los investigadores hacen análisis de sangre para averiguar si la vacuna ha hecho el efecto inmunitario que desean, es decir, un aumento de anticuerpos y leucocitos que luchen conjuntamente para defender al cuerpo de posibles infecciones. Una vez hemos procesado la sangre, podemos ver cómo los glóbulos rojos caen al fondo del tubo y nos quedamos con la fina línea blanca de glóbulos blancos o leucocitos. Son estos leucocitos los que esperamos que hayan respondido a la vacuna. Vistas en conjunto, las nuevas vacunas y la desaparición de la aguja pueden traer consigo procedimientos sencillos y convenientes para la prevención del VIH. Obviamente nos encontramos en una fase de pruebas, por lo que todo lo que está usted viendo, si da resultados, será tratado más a fondo. Podría tratarse de un pequeño parche de microagujas que nos aplicáramos en la piel sin necesidad de recurrir a un médico para ponérnoslo. Los nuevos medios de prevención pueden aportar una serie de mejoras en todo el mundo, desde el vibrante centro de ciudades como Barcelona hasta las comunidades rurales de África, en las que ayudarnos a ganar la guerra contra el SIDA. ¡Suscríbete al canal!